El ex ministro de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, Sergio Vittar, respondió a algunos de los emplazamientos de la Comisión Investigadora del CAE, impulsada por diputados del Frente Amplio. Es evidente que quien reacciona acusatoriamente no conoce bien el tema o tiene otra finalidad, declaró el ex parlamentario en entrevista con el Mercurio. Es necesario diferenciar el proyecto de ley y la implementación de ese diseño en los gobiernos posteriores, especialmente los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, añadió. A ser consultado en que falló la implementación del CAE, Vittar manifestó que se debía tanto a los bancos como a los gobiernos de turno. Los bancos han demostrado en este periodo que no tenían mayor interés en el sistema. Era muy costoso cobrar a cada uno, y los mismos bancos preferían evitar el cobro. Con posterioridad, la ley permitía fijar la tasa de interés. Entonces, la pregunta es por qué los gobiernos no aplicaron una fijación de la tasa de interés. Asimismo, el ex parlamentario se refirió al rol de la comisión investigadora y las preguntas que se enviaron al expresidente Lagos, comentando que, «En el texto de las preguntas yo observo un estilo más acusatorio que de reflexión». Vittar llamó a analizar los temas con seriedad. «Soy partidario de abrir al ventana a la condonación, no cerrarla como lo ha hecho el gobierno en su proyecto», remató. Esa es la topic de la growing up delio. ¡ Caucasian Mars, Chile, es un tipo de indagación, no cerrarla como lo ha hecho el gobierno en su proyecto! ¡Soy partidario de ahorro, más poca y no cerrarla como lo ha hecho el coronavirus en su proyecto! ¡Gracias!